Bueno, en este video te vamos a hablar de las 10 cosas o mitos que no sabías acerca de las tarjetas de crédito. Bueno, y si usted es una de las personas que todavía está usando la tarjeta de débito, de cheques, que tiene en su cuenta de banco para comprar los productos que compra en Walmart, la comida, los perfumes, los biles de la casa, usted está en la prehistoria en estos momentos. Porque les voy a enseñar cómo yo, por ejemplo, no uso nada de esa tarjeta para comprar mis cosas personales y esto me permite jugar con el dinero del banco, hacer más crédito y sacarle dinero al banco. ¿Cómo así? Precisamente por eso es que te hice estos 10 mitos o cosas que tienes que saber acerca de las tarjetas de crédito. Primero te vamos a enseñar cómo ganar dinero con los rewards de las tarjetas de crédito. ¿Cómo no pagar intereses con las tarjetas de crédito? ¿Cómo funciona esto del APR que tiene la tarjeta de crédito? Es decir, el interés que usted paga de las tarjetas de crédito. Les voy a responder la pregunta que muchos tienen, es que Juan Carlos es mejor para hacer crédito más rápido pagarle interés al banco o pagar la tarjeta todos los meses y dejarla en cero. Vamos a estar aclareciendo el mito ese de que no usar las tarjetas de crédito, me subo el crédito. Otro mito que dicen que, bueno, solicitar una tarjeta de crédito, me baja el crédito, pues mejor no solicitar una tarjeta de crédito, que me va a hacer un high inquiry, pues debería hacerlo o no. Juan Carlos, si pago el mínimo a la tarjeta de crédito, ¿eso es bueno o eso es malo? Juan Carlos, es verdad que si tengo mucha tarjeta de crédito, eso me va a perjudicar el crédito. Vamos a estar hablando de las 5 mejores tarjetas de crédito que tú puedas estar aplicando. Y la última, la 10, vamos a hablar de cómo sacar una tarjeta de crédito usando un usuario autorizado y cómo sacar otra tarjeta de crédito usando una Security Credit Card o una tarjeta de crédito asegurada. Lo único que te pido es que me le des un like a este video, que te suscriba y que, bueno, si tienes alguna duda, pues al final del video yo siempre estoy leyendo todos los comentarios que me dejas ahí abajito. Bueno, y si quieres que te haga un video con algo en específico, déjamelo ahí porque yo estoy aquí para ayudar a la comunidad latina y de repente te hago un video con esa aclaración. Ahora sin más, vamos a lo que venimos acá. Y bueno, ya yo tengo un video de cómo hacer un crédito más rápido. Eso te lo voy a dejar aquí para si lo quieres ver, complementario después que termines este video. Pero bueno, lo primero que tienes que saber es que muchos piensan que tener una tarjeta de crédito es votar dinero porque tienes que pagar muchas cosas de interés y es todo lo contrario. Las tarjetas de crédito tienen lo que se llaman unos rewards y usando las tarjetas de crédito, como cuando usted va al mall y va a Walmart y compra su alimento, su perfume, su shampoo. Eso es lo que tiene que hacer y después al final del mes usted lo que tiene que hacer es pagar ese dinero para atrás. Y así es como usted recibe rewards, es decir, usted recibe dinero de la tarjeta de crédito. Te puedo decir que yo en todos mis años en los Estados Unidos he recibido más de 10.000 dólares, posiblemente en tarjetas, entre mis negocios y mis tarjetas de personal, solamente por usar el dinero del banco. Crazy, ¿verdad? Pues lo único que tiene que hacer es comprar las cosas con su tarjeta de crédito y pagarla con la tarjeta de crédito. Si lo hace al revés, no gasta nada ni hace crédito. Nunca, nunca, nunca usted debería comprar con débito porque hasta más, una de las cosas que usted tampoco sabía, la tarjeta de crédito es más protegida por el banco que la tarjeta de débito. O sea que si alguien le roba la identificación o le roba dinero de la tarjeta de crédito, estas tarjetas son más aseguradas que una tarjeta de débito. La mayoría de las tarjetas de crédito grandes, pues te garantizan completamente cualquier robo de dinero en esas tarjetas. Solamente tienes que llamarlo, darle un reclamo, ellos te van a responder y simplemente te devuelven ese dinero para atrás. Ahora, una cosa que tienes que saber, y eso vamos al número 2, es que las tarjetas de crédito tienen un fee anual. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Por ejemplo, vamos a ver estas de Chase. Aquí, por ejemplo, esta primera que están dándote, tiene 95 dólares de fee anual. Eso lo tienes que pagar, úselo o no la uses. Si después te encuentras como esta que dice que no tiene anual fee, entonces quieres cerrar esta, eso sí te puede perjudicar a la hora de hacer tu crédito. Así que siempre busque por las que no tienen fee anual y que te dan rewards. Aquí te están diciendo, por ejemplo, que te dan 200 bonus, 5% en gas, grocery, etc. Cada tarjeta tiene diferentes bonos. No quiere decir que si no pagas al mes, pues no te van a dar bonos. Es cuestión de que tú cheques qué es lo que realmente te hace falta a ti. Porque muchas veces te dan bonos de viaje y si, bueno, usted cuántas veces viaja al año. Si usted no viaja mucho, ¿para qué entonces vas sacando ese dinero y pagar 95 dólares? Por lo tanto, asegúrese de que cero fee y que tenga algún dinero que te dé para atrás. Tercero, las tarjetas de crédito tienen un APR, por sus siglas en inglés de Anna Percent Rate. Y ese es el interés que usted paga cuando tiene una tarjeta de crédito. Pero no es por tener la tarjeta de crédito, es por lo que le va a deber la tarjeta de crédito cuando no lo hayas pagado en el primer mes. Es decir, que si usted compra todos sus alimentos, sus groceries y al final del mes, cuando le toque el ciclo, usted paga ese dinero con su débito, Cataplum, usted paga 0% de interés y al final tiene el privilegio de obtenerle sus bonos que le dije al principio. Ahora dice, bueno, Juan Carlos, ¿cómo así que los bancos van a estar regalando tu dinero así? ¿El trabajo de los bancos no es hacer dinero de tu dinero? La respuesta es sí, pero la mayoría de las personas no están viendo el video que usted está viendo en este momento y ellos son a base de estadísticas, ellos saben que la mayoría de las personas no están informadas sobre el crédito y lo que hacen es pagar el dinero. A veces mucha gente no está educada en cómo ahorrar dinero. Siempre están pagando el mínimo, por lo tanto pagan muchísimo dinero o intereses y ahí es donde ellos se benefician. Ahora vamos a la número 4. Oye, Juan Carlos, ¿qué es mejor para subir el crédito más rápido? ¿Pagar intereses a la tarjeta de crédito o pagar 0 interés? Pues la respuesta es rápido, créalo o no. Si usted no le debe nada al banco, pues posiblemente el crédito le suba más. Si usted está pagando intereses, cuando el banco ve esto, piensa que tú no le vas a poder pagar la cantidad y posiblemente tu crédito baje un poco. Lo mejor es pagar todo en full y créeme, yo nunca le he pagado nada, nada de interés al banco y mis créditos. Están por arriba de 800. Y ahí te viene el quinto mito. Juan Carlos, ¿no usar las tarjetas de crédito me hacen subir el crédito? Y la respuesta es completamente no. De hecho, muchas tarjetas de crédito, si tú no usas el crédito, te lo cierran. Y cada vez que te cierran una tarjeta de crédito, pues tu historial de crédito decrece. Entonces tu crédito baja. Si tiene una tarjeta de crédito, debería usarla para todo. Por eso es bueno buscarse tarjetas de crédito que sean universales. Uno de los errores más grandes que usan las personas es que voy a una tarjeta que solamente puedo comprar en JCPenney. No, usted debe buscarse una tarjeta Visa, Mastercard, que pueda comprar en cualquier tienda y que después pueda pagar al final del mes. Y aquí te viene el sexto mito. ¿Es verdad que solicitar una tarjeta de crédito me va a atropear el crédito? Bueno, déjame y te explico. En realidad, cuando usted saca una tarjeta de crédito, usted le hace un High Inquiry y sí le va a bajar un poquito. Pero el no tener muchas tarjetas de crédito es otro de los problemas que pueda tener. Por lo tanto, es un riesgo necesario que usted tiene que tener. Es decir, mientras más tarjetas de crédito, más le sube el crédito. Y sí, sí te va a bajar un poquito ahora. Eso es como cuando te pusieron la vacuna para una enfermedad. Sí te va a doler un poquito ahora, pero hay un beneficio mayor si te pones la vacuna que si no te la pones. Y ahora viene el séptimo mito y es que, Juan Carlos, si yo pago el mínimo, ¿es suficiente para la tarjeta de crédito? ¿Es mejor pagar el mínimo que pagarla toda en completo? La respuesta es no. Como ya les había dicho, el mínimo, pagar el mínimo, pone nervioso a los bancos y piensa que usted no lo va a poder pagar y posiblemente su crédito baje un poquito. Y ahí viene el ocho, que también lo he hablado un poquito, pero bueno, es una de las cosas que tengo acá. Y es que, Juan Carlos, tener muchas tarjetas de crédito me baja el crédito y la respuesta es no. De nuevo, te va a doler un poquito en un principio, pero de hecho es bueno tener diferentes tipos de tarjetas de crédito y diferentes líneas de crédito. Para subir mejor el crédito, usted debe tener el crédito de casa, crédito de carro, crédito de tarjeta de crédito. Y a mí, mientras más líneas de crédito tenga, mejor protege. Ahora, aquí lo que tiene es sus pros, pero también tiene sus contras. Tener muchas tarjetas de crédito y si usted no sabe manejarla o no sabe cómo funciona bien, eso pudiera hacer que tenga que pagar muchos intereses, que se pierda y no deje de pagar algunas cosas. Y si usted deja pagar un mes o más su tarjeta de crédito, ese sí va a ser su desastre. Así que es mejor empezar por una, estar bien diestro y entonces voy aumentando según voy sabiendo de cómo funciona este mecanismo. Bueno, y el número 9 es, bueno, ¿cuáles son, Juan Carlos, las tarjetas de crédito mejores para yo poder hacer crédito? Yo hice un video que te voy a dejar por aquí con las 5 mejores tarjetas de crédito, donde te doy una mejor explicación. Pero a modo de resumen, las mejores para hacer crédito serían Capital One, Discovery, Citibank, Chase y American Express. Esas tarjetas que puedes usar donde quieras, en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, porque son internacionales. Y bueno, vamos al número 10, que es cómo hacer crédito más rápido. Y es, bueno, hay dos formas de hacer eso. Uno es pidiendo un authorized user, lo que es un usuario autorizado. Es decir, que si usted tiene una familia o alguna persona que tenga tarjeta de crédito por mucho tiempo, solamente lo que tiene que hacerle es llamar a esa tarjeta de crédito y ponerla usted en esa tarjeta de crédito. Y solamente por hacer eso, su crédito va a coger el historial largo, ese que tiene esa otra familia o amigo. De uno a tres meses, usted va a ver la diferencia grande si es que esa persona tiene bastante tiempo con historial de crédito. La otra forma sería hacer una Security Credit Card, es decir, usted va a Werfargo, Chase, esos bancos grandes, donde usted tiene el dinero ahorrado ahí y usted le dice, oye, yo quiero sacarme una tarjeta de crédito asegurado. Y eso más bien lo que quiere decir es que usted, por ejemplo, va a poner 300 dólares en su tarjeta de débito o de cheque y le va a decir al banco, dame una tarjeta de 300 dólares y usted va a mantener asegurado esos 300 dólares que yo tengo ahí. Esa es como que la confianza para que tú veas que si yo me equivoco o cualquier cosa pase, usted tiene esos 300 dólares míos ahí en su tarjeta de crédito, lo cual ellos lo van a tomar y te lo van a devolver al año de tú haber usado esa tarjeta de crédito. Bueno, aquí están las 10 cosas o mitos que usted tenía que saber sobre las tarjetas de crédito. Déjame saber si te gustó, si hay alguna que me faltó, me gustaría que me la pusieras ahí para yo poder hacer otro video y agregarla ahí. Y bueno, ahora sin más, vamos a ver los comentarios que otras personas dejan en los videos que yo he hecho anteriormente. Bueno, aquí tengo un comentario en este video donde dice la familia mexicana cumple su sueño americano aquí comprando su primera casa. El mejor equipo, tuvieron la mejor decisión y escogieron al mejor equipo, sin duda. Muchas felicidades para esta familia. Pues gracias Anilet por haber dado este comentario. La verdad que inspira y ayuda a muchas personas que compren casa acá con el equipo de nosotros. Aquí tengo este comentario de gallo9761 sobre el video este de Web Fargo y US Bank están regalando dinero si abres una cuenta nueva de APY. Dime cómo consigo un gilo y puedo pagar mi hipoteca con el gilo, me conviene. Hola gallo, te vamos a hacer un video pronto sobre cómo hacer un gilo y qué es lo que necesitas saber sobre el gilo a la hora de invertir. Así que mantente sintonizado que pronto te vamos a hacer un video sobre esto. Aquí tengo este comentario de Pedro Gómez y pregunta si Chase también entró dentro de esas 4.5%. Ese fue el video que yo hice de Web Fargo y US Bank que están dando el 4.5% si usted abre una cuenta de APY. Es decir que prácticamente si usted tiene 100 mil dólares en su cuenta de banco, estos bancos le van a estar regalando 4.500 dólares al año solamente por tener ese dinero ahí. Cosa que en este momento la mayoría de los bancos no tienen y más estos bancos grandes nunca lo habían tenido. De hecho, son promociones que no le puedo asegurar que cuando usted vaya al banco todavía estén estas promociones y menos todavía, no sé, en el momento que usted va a estar viendo este video. Pero Chase, para ser honesto, no he escuchado que lo tiene, pero sería algo muy bueno que le podías preguntar, llamarle y decirle Chase, usted tiene algún APY que me dé casi siempre los bancos más grandes y Chase es el número uno, pues posiblemente de los menos beneficios. Y aquí tengo este último comentario de Eduardo de Sada Torre, dice Las cuentas APY y CD son buenas, dan un interés que para mí no es muy alto, pero algo es mejor que nada. Asimismo es, Eduardo, mejor algo que nada. Si usted tiene dinero ahí en la cuenta y no le está ganando nada, pues entonces mejor que me dé algo, ¿verdad? Y a quién no le viene bien un dinerito extra ahí. Por ahora le de un like, un corazón y bueno, gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjenme ahí en los comentarios qué video usted quiere que yo haga. Ya tengo pendiente este del Healock y bueno, me gustaría que me pusieras qué otra cosa le gustaría que hablaran en estos videos. Si está queriendo comprar o vender una casa aquí en los Estados Unidos, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Ayudamos a todas las personas que quieran comprar aquí en Las Vegas o fuera del estado, le podemos hacer un referido. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao.